Para el norte, centro y sur del Perú Tu amiga Lucero Fernández y los hechiceros de la noche Y hoy con producciones Osorio El sello que está en tu corazón Ya no me busques, ni me mires con desprecio Y no pretendas que te ame como antes Ya no me busques, ni me mires con desprecio Y no pretendas que te ame como antes Olvidarnos será mejor hoy Sin odiarnos más en la vida Nuestro amor ha terminado ya Son caprichos, duele el corazón Olvidarnos será mejor hoy Sin odiarnos más en la vida Nuestro amor ha terminado ya Son caprichos, duele el corazón Recorriendo el hermoso Valle del Mantaro Nos vamos a Jauja, Juancayo Y todo el departamento de Junín ¿Y qué dice tu corazóncito? Fernando Jucarra Y no me culpes por haberme alejado De lo presente Fueron tus malas acciones Y no me culpes por haberme alejado De lo presente Fueron tus malas acciones Convencerme ya no podrás más Nuestro amor ha terminado ya En mi pecho ya no hallarás más El calor de amor que antes te di Convencerme ya no podrás más Nuestro amor ha terminado ya Nuestro amor ha terminado ya En mi pecho ya no hallarás más El calor de amor que antes te di Ahora por fin he perdido la fe Con tus engaños que has hecho conmigo Pero al Señor todo has de pagar Por darme hoy tanto sufrimiento Sin llorar Florita Rivas Rosita Blas Y Constantina Palomares Y nos vamos a armar Maximiliano Torres y esposa Y para mi gente linda de Sicaya Amo Luchito Mosquera Y Pablo Comaray Domino Torres Gracias por ver el video.